qué pasa en el cual ustedes por los dos chistes hermano bien dos veces en un día qué qué por el aleján que no felicidades y mujeres por los cinco chiles hermanito que delicia pero bueno una disculpa por la cámara de banda la cámara está sufriendo Ah, ya sé por qué está sufriendo, hermano ¿Por qué? No sé, me van a preguntar Ah, pero... ¿Por qué dices que sabes y luego no sabes? Ah, se me apagan los monitores para estarle moviendo a la velocidad de esta furgería Ahí está, debería de enfriarse ¡Guts! Bienvenido, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuándo tenés esta bonita, hermosa esta noche, compañero? ¡Vamos a pasarnos el extreme del burro! Anda, ¿cómo es que no? ¡Vamos a pasarnos el burro! ¡Vamos a pasarnos el burro! ¡Vamos! ¡Me pasen igual! ¡Me pasen igual! ¡Oh! 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 ¿Sabes, muchas gracias por la Rosita, hermano? Y por los 5 GGs, hermano ¡La cámara es del teletón! ¡Pero nos lo pasamos, banda! ¿Cómo de que no? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Let's go, Niwa! ¡Let's go, Niwa! ¡Buenos días, Midan! ¡Buenos días, Midan, buenos días! Le hacemos revit, te quedaste con Niwa Me encanta Niwa, eh Ya nos lo pasamos, ya está Mañana se viene video de Niwa, bandera ¿Cómo es que no? Videito de Niwa, banda ¿En qué momento? Hace como media hora nos lo pasamos Le hicimos 2.93 y luego un 100 Le hicimos 2.93 y luego un 100 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! ¡No es cierto! ¡Qué me qué?! ¡Qué? ¿Le hicimos revit? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, güey? ¿What? Muchas gracias por los dos GGs, hermano, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás ahorita, hermosa noche? Güey, dos veces en un día ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede dar un tercero? Ya te petateas No, hago un tercero y yo ahorita me desnudo en directo, güey, o sea, no Nananana No, 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 no o no velo ¡Gracias! Tengo un tercero y yo ahorita me desnudo en directo. ¡Apiens! 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 ¡Tengo una canción! Ahora necesitas esa misma suerte Para pasarte Red War, ¿no? Sí, ahora necesito pasar Red War Es que es bonito el nivel adictivo ¡Tres veces! Dos Rebits, nos lo pasamos y dos Rebits Oye, oye Este, bueno, pero no Robtop, hoy me quieres Hoy me quieres Robtop, hoy me estás dando suerte ¡Suscríbete al canal!